Este fin de semana se vivirá una fecha más del torneo categoría máster en la cancha de fútbol del Parque Recreacional La Bombonera. Estos son los compromisos programados. Para este sábado se jugarán los compromisos Bombonera y Supercánara 21 a las 1 y 45 de la tarde. A segunda hora se enfrentarán Real Oro y Chambimbal. Para el día domingo el primer encuentro lo disputarán a las 7 y 45 de la mañana Real y Sasa y Álvaro Marín. A las 9 y 45 maderán fuerzas, La Máquina y Restrepo Fútbol Club. A las 11 y 45 se enfrentarán los Caridosos y Real Sociedad. A las 9 y 45 jugarán Real Sonso y Años Dorados de Huacarí. Con este encuentro se cierra la jornada futbolera en la categoría máster en la cancha del Parque Recreacional La Bombonera. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.